Urgente. Vamos urgente con Rocío Fonseca. A esta hora, Rocío, te escuchamos. Aquí está. Rechazo. Ya empezó el conteo acá. Primer voto para el rechazo. El primer voto para el país va para el rechazo. Estamos en la Universidad de Magallanes, en la Mesa 301. Escuchamos a la Presidenta. Rechazo. Segundo voto por el rechazo. Segundo voto por el rechazo también. Mesa 301 de la Universidad de Magallanes. Rechazo. Tres votos por el rechazo. Este es el primer conteo del país acá, en la Mesa 301. Tres votos por el rechazo. Apruebo. Apruebo. Este es el primer. Tres votos para el rechazo. Un voto para el apruebo ya en estos primeros votos acá en la Mesa 301 de la Universidad de Magallanes. Rechazo. Ahí está entonces. Seguimos el conteo con nuestra periodista Rocío Fonseca, en directo desde Punta Arenas. Ahora ya la Presidenta, Maribel Soto. Tres votos por el rechazo en esta Mesa 301. Rechazo. Rechazo es la siguiente opción también. Hay una tendencia en este instante de esta Mesa 301. Rechazo. Por el rechazo. Otro voto más para el rechazo. Por ahora, sin objeciones. En blanco. Ahí hay un voto en blanco. Es el primero que se contabiliza de este tipo. Rechazo. Otro voto más para el rechazo. Hasta ahora, con calma, sin ningún tipo de objeciones por parte de los apoderados en este proceso. Rechazo. Ya está, voto por el rechazo. Estamos también contabilizando. Recuerden ustedes con nuestro sistema de cómputos allá en Santiago. Apruebo. Un voto más para el apruebo. Que suma su segundo voto en esta Mesa. Hay un voto en blanco. Hay bastante expectación en esta de la primera Mesa del país. Rechazo. Otro voto por el rechazo. Perfecto. Ya.